Una familia progresando con solidaridad ¿Qué? Claro que sí Como tal, tiene que comprometer esto con el programa Para que se ponga con responsabilidades de este Que de la basura no se puede disponer de esta manera Ay, gente, chico, ¿dónde está cerca? ¿Usted está caigando? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Yo no sé por qué usted va por allá, usted sabe a dónde que va ¿No es tiempo que te dijo eso? Hay que esperar que pase el camión Ay, Dios, es cierto de ahora La familia progresando con solidaridad Tiene que ser una familia ejemplada Ay, con su comportamiento, después de que Pero esto es lo de la tarjeta, así que no tienen que enseñar a sus hijos Si ellos están enriquecediendo con el programa Wow, usted está lista de gente ¿Quién es que te está? Dime, ¿tu papá tiene que estar con un video otra vez? Ay, igualita, mija, dime ¿Y cómo te valoras tú?